Gracias. Gracias. Hola. Buenos días a todas y a todos. Lo primero de todo es daros la bienvenida a nuestra ciudad. Y quiero un agradecimiento absolutamente especial a mi asociación, de la que estoy muy orgullosa. Y el agradecimiento especial es por muchas cosas, pero hoy sobre todo por tener el honor nuevamente de tener el Congreso en Fuenlabrada. Ya el año pasado tuvimos la suerte de acoger en Fuenlabrada el Congreso y este año nuevamente tenemos este honor. De verdad, mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de la asociación por este lujazo. Como os habéis podido dar cuenta y os iréis dando cuenta a lo largo del día, hemos tenido un problema de excesiva demanda. Cuando nos planteamos el Congreso buscamos distintos espacios y, bueno, nos pareció que este salón reunía el número de la foro realmente necesario para dar cobertura a lo que pensábamos que iba a ser la demanda de participación. Nos hemos visto absolutamente desbordados con la demanda que hemos tenido para la asistencia a este Congreso y por eso habéis visto esos apaños que hemos tenido que hacer de última hora, como hemos podido, que es habilitar el salón de ahí fuera, también otro salón que tenemos ahí en el lateral, también lo hemos ido habilitando de tal manera que por no tener que decir a la gente que no podían asistir. Lógicamente, la gente que luego posteriormente tenga que estar fuera, pues no va a seguir el Congreso exactamente igual igual que estar en esta sala, pero hemos intentado poner todas las pantallas posibles para que a tiempo real se siga el Congreso de la misma, exactamente igual no, porque no es lo mismo estar con el calor. Gracias,ạ al Congreso de la boca para que el Congreso de la misma manera, que no se siga el Congreso en un momento en el que se sigue siendo el Congreso y el Congreso de la misma manera. Gracias, por todo el Congreso. Gracias, por lo tanto, hemos intentado dar desbordar las conclusiones oportunas de cómo llegar, cómo hacer la reserva del hotel, etcétera. Entonces tengo que recordaros que todas las personas que tenéis pensión completa, ahora al entrar ya os habrá dado Margarita los tickets a cada uno de vosotros de comidas, cenas, etc. Todos los que vayáis a comer con nosotros en el hotel que tiene prevista la organización, que como sabéis es el hotel de las provincias, todos los que queráis compartir con nosotros la comida, que será afortunadamente tendremos un rato de relax donde todos podamos compartir cosas, con lo cual yo os invito a que participéis con nosotros y podamos, el mayor número de personas podamos comer juntas, sí que os digo que antes de las 11, es decir, que tendríais que ir a sacar el ticket de comida, no hace falta ir al hotel ni nada, es decir, Margarita que está en la entrada y está haciendo ahora todas las, está haciendo las entradas ahora de los tickets, es quien os tomaría nota de si vais a comer hoy en el hotel con nosotros. Así que os digo que tiene que ser antes de las 11 de la mañana porque es la hora a la que nos hemos comprometido a esa hora en el hotel, ¿vale? Por lo tanto, si alguien no tiene todavía el ticket de comida y queréis estar con nosotros, también os digo que vamos a contar también con gente del equipo de gobierno del ayuntamiento, los refugiados de Colabrada que en este momento, como ya os contaremos posteriormente, tenemos la suerte y la fortuna de contar con 25 personas que han llegado a nuestra ciudad y que estamos también muy orgullosos de tenerlos entre nosotros y muchos de ellos también van a venir a comer con nosotros porque quieren compartir con directoras y gerentes de servicios sociales y todos los técnicos que nos acompañáis, quieren compartir ese tiempo con nosotros, con lo cual también están muy contentos de poder participar en el rato de la comida. Por otra parte, solo dos cuestiones más, siento que todos hayamos tenido que entrar por la parte de atrás, pero este edificio es un edificio magnífico, también agradezco muchísimo al centro de iniciativas de formación y empleo, donde nos encontramos todas las facilidades que nos ha dado para la organización de este congreso, pero me pareció oportuno no entrar por la parte bonita, lo siento, habéis visto lo feo del edificio, pero me parecía que no deberíamos interrumpir el trabajo del día a día de las personas que, no solamente las personas que trabajan en este centro, sino todas las personas que acuden a este centro, que como os decía, es de iniciativas de formación y empleo, con lo cual permanentemente se está intentando posibilitar el empleo de las personas de Pol Labrada, formándoles lo máximo posible, y en aquellas materias, en aquellas habilidades que se piense que son más favorables en este momento para posibilitar el empleo. Por eso hemos cortado la parte de la entrada y sintiéndolo mucho, pues ha habido que hacer este recorrido, por eso os digo, habéis visto la parte fea, es mucho más bonito el edificio. Vale, y ya voy a terminar diciendo, cuando vayamos a comer, dos cosas sin tendencia, cuando vayamos a comer, como os decía, si otros vais a comer a otro sitio, perfecto, los que vayamos a comer al hotel Las Provincias, aproximadamente, andando despacio y charlando y eso, aproximadamente vamos a tardar diez minutos, si os rogaría no entretenernos para poder cumplir con la programación. Iríamos al hotel Las Provincias y luego volvemos. El rato de descanso matinal, que pararemos a las doce y media, no tenemos dentro del edificio ahora habilitada la cafetería, con lo cual tendríamos que salir del edificio por la misma puerta por donde habéis entrado, y alrededor, aquí alrededor hay varias cafeterías. Como somos muchos, pues tendremos que repartirnos entre las cafeterías. Y también os pido que, porque tenemos un alcalde, fue la verdad, que es absolutamente puntual, os lo garantizo. No es como otras personas. En nuestro alcalde es muy, muy, muy puntual. Quiere decir que seguro que antes de la una estará en esta sala, ¿vale? Y entonces vamos a intentar ser muy rigurosos con el tiempo ahí, ¿vale? Y con lo cual empezaremos ahí a la una. Y, bueno, pues nada más. Por mi parte, porque creo que me he extendido más de lo que debía. De verdad, bienvenidos y vamos a disfrutar todos de esta posibilidad inmensa que tenemos de enriquecernos en cuanto a servicios sociales. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues... Muy buenos días también a todas y a todos. Estamos encantados de estar en Fuenlabrada. Yo soy José Manuel y... No te preocupes, claro, los que trabajamos en los servicios sociales estamos acostumbrados a entrar en los sitios por las puertas de atrás. Especialmente en las entidades bancarias. Y todo el mundo creo que habrá tomado nota, sobre todo, donde se toma café. También en eso hemos sido... Mi única recomendación a nivel, digamos, de organización es que recuerden activar su móvil cuando salgan de la sala. Entonces, dicho eso, nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Fuenlabrada por dejarnos otra vez más estar en este municipio. Fuenlabrada está en el ADN de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fuenlabrada está en el ADN de los Servicios Sociales Municipales. Fuenlabrada nos acogió en el primer congreso... Bueno, el primer congreso constituyente fue en Zaragoza, ¿no? Hace 24 años, pero... O 23 años. Pero el segundo congreso fue Fuenlabrada, con un temario que lo decías y era como unos símbolos casi. O sea, un tema contradictorio que eran las nuevas tecnologías en servicios sociales. Era el congreso. Por aquel entonces, claro. En esos años, verdaderamente chocaba eso. Estábamos en aquel entonces con el tema de los procesos informáticos, del SIRUS, ese tipo de cosas rarísimas. Y Fuenlabrada siempre ha sido un referente en los servicios sociales. Muchas veces los servicios sociales pierden el rumbo y no hay viento favorable para aquel barco que no sabe a qué puerto se dirige. Cuando pierdes el rumbo hay que buscar los referentes. Y Fuenlabrada, desde el plan concertado, que ya estaba de concejala Lucila Corral, la compañera que ven ustedes aquí, de edad indeterminada, trabajadora social primero... Hombre, es que es una cosa que me preocupa muchísimo y es que una de las cosas que me preocupa muchísimo del congreso es la edad media de las personas que asistimos. En mi caso, yo estoy ya entre 50 y muertos. Entonces, es un tema preocupante que el tema de la regeneración de la gente joven de los servicios sociales esté inmersa dentro de la construcción de este sistema en el momento en que estamos. No sé si os preocupa a vosotros. A mí me preocupa muchísimo la edad media de la gente que asiste. No voy a decir más cosas, no va a ser que salga aquí al número, ¿no? Pero, dicho eso, decirle sobre todo también al equipo de Clara, por una parte al equipo que nos ayude a organizar estas jornadas, este congreso. Es gente comprometida que lo hace altruistamente. Y también al equipo de servicios sociales de Fuenlabrada. Parte de esa referencia, soy la gente que trabajáis en el sistema de servicios sociales aquí. Entonces, para nosotros, desde siempre ha sido un referente, siempre ha sido un tubo de ensayo de cómo evolucionar. Con lo cual, venir a Fuenlabrada es coger moral, coger referencia y estar muy bien atendidos y muy bien acompañados. También quiero agradecer, sobre todo, a toda la gente que participa en el congreso. Entonces, mirad, todos los que venimos al congreso, venimos con una intención absolutamente de compromiso personal y profesional. Los ponentes vienen siempre gratuitamente. Nadie, cuando se dice, ven al congreso a hablar, tal, saben que vienen gratis, que no cobran nada. Que todos venimos, por lo menos yo, con un día de asuntos propios. Es decir, te pagas tu viaje, te estás aquí, estás trabajando en algo que crees, estás construyendo algo que crees. Que los ponentes vengan gratis, se brinden a hacer la documentación que tenemos las ponencias. No la damos por lesión. Si las hubiéramos dado, o para ir al congreso. Pero vamos a publicar un libro de ponencias que va a relatar Gustavo y vamos a tener a disposición de la gente que participa en el congreso y de otra gente que quiera comprometerse con este tema. Entonces, yo creo que eso es muy de agradecer. Somos una organización, para algunos que no nos conocéis, o es la primera vez que tomáis contacto con nosotros, Jorge Calla. Que realmente llevamos 24 años sin recibir una financiación ni pública ni privada. Es decir, todo esto es a pulso. Es gratuito, altruista, con el esfuerzo desinteresado de unos cuantos, no muchos. Muy poca gente, pero muy comprometidos. Y intentamos hacer todas las cosas que podemos lo mejor posible y con la mayor divulgación posible. Habréis visto que ayer abrimos muchos noticiales. El de la SER, el de la Nacional. Esta mañana también parece que ha salido. En televisión autonómica, en muchos periódicos, podemos poner en valor lo que son los servicios sociales municipales. Es más fácil salir en los medios de comunicación con los temas de dependencia. Sabéis que ahí hemos dado mucho la vara. Es más difícil salir en el tema de servicios sociales. Lo estamos intentando. Creemos que, porque la asociación, igual que os he dicho que tiene esa característica, tiene también otras tres características. Y no me va a extender. Primero, tenemos un sesgo defensor de lo público. Es decir, desde hace 24 años, defendemos lo público. Segundo, somos municipalistas. Más que municipalistas. A Gustavo le gusta decir que somos rústicos. Creemos en los servicios sociales y ayuntamientos que han compartido el valor de la proximidad. Y entonces, hemos querido tener ese sesgo. Y luego, todo está centrado en las personas. Es decir, para nosotros, el rostro humano de los 8 millones de usuarios son nuestra razón de ser. No hay corporativismo. Ponemos frente a todo el tema de la profesionalidad, de las disciplinas, de no sé qué. El rostro humano es nuestra razón de ser. Esos tres sesgos los combinamos con tres actitudes. Una de compromiso, que ha dicho. Otra de sensibilidad social. Y otras, que para nosotros es fundamental. Es el sentido del mundo. Es decir, aquí hay buenos rollos. Es decir, no tenemos malos rollos. Porque encima de qué estamos? Currando un huevo. Dejándonos la pasta. Y comprometiéndonos hasta aquí. Por tirar para adelante. Encima, no vamos a tener malos rollos. O sea, que si alguien tiene malos rollos, se va a tomar el café. O yo le invito a un cerveza. Y le cuento tres chistes. Pero no hay malos rollos. Discutimos en libertad, pero sin reproches. Discutimos y debatimos con absoluta libertad, pero sin confrontación personal. Entonces, esa es una actitud y es algo que está dentro de la asociación de directoras y gerentes. Entonces, valorando todas estas cosas, quiero decir que así hemos presentado al Congreso. Por eso, tenía muchas más cosas que contarnos, pero tendré oportunidad a lo largo de la jornada, a lo mejor, de meter baza en algún tema. Quiero terminar agrandeciendo a todos los que habéis venido de todos los sitios de España. Es alucinante, pero hemos tenido que dejar fuera a 200 personas. Nos ha dolido el alma. Pero es que no cabemos. Es decir, es un tema físico. También, por un tema de físicos, nos gusta estar juntos y darnos cariño. Entonces, os voy a pedir un favor. Y es que no dejéis huecos en las sillas. Porque hay gente que está allí fuera que no ha podido entrar y aquí hay sillas que están vacías. Entonces, juntad. Poneros juntitos. Uno al lado de otro. Si podéis, incluso, uno encima del otro. Aprovechamos más la asa. Y así la gente que está fuera, que nos ve a través de la tele, nos puede ver directamente en directo. ¿Vale? Y entonces... No, ni tres, sin quitarse ropa, ¿eh? Pero, claro. Entonces... Y luego también podéis ocupar estas sillas de delante. Entonces, dicho eso... Adiós, oferta. Adiós, oferta. Adiós, oferta. Por ahí, por ahí. Donde pone reservado está reservado para ti. Entonces, dicho eso, para no extenderme más. Porque si no me estoy haciendo un rollo que no veas y me están criticando. Tenemos una mesa súper interesante. Una mesa introductoria al Congreso que la va a dirigir o la va a moderar y la va a animar una persona que para la Asociación de Directoras y Gerentes es otro problema. Que es Nati de la Red. Nati de la Red, todo lo que nos hemos sufrido. Porque hemos tenido que estudiar alguna vez en nuestra vida con un texto suyo. Y entonces, es la que va a moderar esta mesa de dos personas sabias y que además son el alma mater de lo que es el desarrollo y los estudios de la Asociación. Que son Gustavo García y Luis Barrino. Todo este trabajo que se realiza necesitamos de esa materia gris de estas dos personas. Con lo cual, yo creo que se ha levantado... Que vaya muy bien el Congreso y si alguien se enfaga que me busque a mí, que soy el responsable de lo que pase mal. Y yo intentaré explicarle por qué ha salido mal eso y pedirle disculpas en todo caso. Y si no, pues a disfrutar de estos días y medio, de creernos los servicios sociales municipales y de aprovechar toda la sabiduría que va a pasar y compromiso que va a pasar por este Congreso. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. 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 ya en el 13 congreso anual de la Asociación de Directors de la Ley. 23. Pues me ha desencuadernado la presentación porque me gustaba a mí lo de 13. Pero bueno, es 23. 13 más 10. Bien, gracias Carmen. Siempre echando una mano. Y esta es la primera sesión de este congreso. Nos convoca hoy aquí la atención a los servicios sociales en la sociedad del 2016. Y en el marco de los servicios sociales básicos en el ámbito local. A mí me satisface, tener la oportunidad. Voy a ser breve, me lo ha recordado Gustavo que sea breve. También para no hartar, como comentaba un compañero que dice, estoy harto de leerte. Digo, bueno, pues no quiero hartar ni enrollarme aquí hoy con presentaciones para no restar tiempo a los protagonistas de esta mesa. Pero me satisface que el tema de este congreso se sitúe en el ámbito de los servicios sociales en el ámbito local. Por dos razones fundamentalmente. Una, porque se celebra el congreso en un tiempo en el que todos somos conscientes de que se ha debilitado el espacio social precisamente cuando más se agudizan los desequilibrios económicos y sociales. Y en ese escenario la dimensión no material de las necesidades se hace particularmente, en mi opinión, urgente ser considerado en la intervención profesional. La dimensión no material junto con la interacción, la importancia, la reciprocidad, la interacción, el repensar las modalidades de participación ciudadana y el cómo reforzar y revitalizar la dimensión social de los servicios sociales. Que yo creo que a veces queda un poco desfigurada esa dimensión social. La segunda razón por la que me parece oportuno el tema y contenido de este congreso es porque en este escenario parece necesario más que nunca repensar el modelo actual y avanzar en un nuevo modelo más acorde con las exigencias de la realidad social. Donde para responder a la complejidad se hace necesaria la participación de todos los agentes. José Manuel decía la importancia de lo público, pero también ha de contarse con los mundos vitales, el tercer sector, incluso iniciativas innovadoras de investigación, etc. Y sobre todo con una participación, insisto, acorde con la realidad actual. Todo ello parece estar reclamando una particular atención y revisión a la profesionalidad. La profesionalidad en los servicios sociales. Que preste atención no solamente a los recursos materiales, sino también a las posibilidades y capacidades potenciales de los usuarios. Para no incurrir en mayores situaciones de dependencia. Para todo esto, contamos hoy aquí con dos personas adecuadas. He dicho mal, no con dos personas adecuadas, sino con las personas adecuadas. Gustavo García Herrero y Luis Barreta Martín. Ambos están equipados para hablarnos del tema y creo que son protagonistas de la sociedad y los servicios sociales en 2016. Les acredita, conocemos todos, una excelente trayectoria que les ha merecido el reconocimiento clave en los servicios sociales, en aportaciones que esperamos nos sean a todos de mucha utilidad, en procesos de innovación y rediseño en el ámbito de los servicios sociales. Y no roba más tiempo. Gustavo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un placer escuchar a Nati de la red. Y bueno, mi admiración a Luis Barriga hace que no le robe demasiado tiempo porque realmente lo que él va a hablar es muy importante como reflexión inicial de todo lo que después vamos a ir hablando a lo largo de las sucesivas ponencias. Solamente quiero explicaros un poco el contenido, o el sentimiento de lo que es el contenido de estas jornadas de este XXIII Congreso en el tema de repensar los servicios sociales comunitarios. Fijaros, en los años 80, sin haber hecho tantos congresos como tenemos ahora ni tener tanta comunicación como la que tenemos ahora. Sin embargo, pues por correo normal y de mil maneras nos íbamos poniendo en contacto y lo cierto es que había un unas ciertas referencias homogéneas para poner en marcha los servicios sociales comunitarios en toda España. Desde Oviedo hasta Córdoba, pasando por Juan Labrada, Alcázar de San Juan, Zaragoza y en las zonas rurales también, más o menos había algunas referencias comunes. No había ninguna norma, ningún discurso oficial, pero había referencias comunes. Y se fueron montando con una cierta coherencia, unas redes de servicios sociales comunitarios se fueron montando con cierta coherencia. Teníamos algunas referencias que todos compartíamos. Una de ellas era un trabajador social haciendo de primer contacto, lo llamamos puerta de entrada, pero era el primer contacto, el que llegaba a un territorio, a un barrio, a un pueblo, a una comarca y se acercaba y era el primer contacto de la gente cuando iba a preguntar qué tengo esta situación, esta necesidad. Esa era una de las funciones. Y la otra era que tenía que llevar una dinamización, algo comunitario, una intervención, un trabajo comunitario. Eran las dos claves con las que empezamos a montar los servicios sociales comunitarios. Así empezamos, en prácticamente todos los sitios. Y eso sin poner, sin que nadie lo ordenase, todavía no existía el plan concertado ni nada de eso, eran referencias de prácticamente todos los sitios. Luego algunos les dábamos nuestros matices, pero eso era lo común. Después se fue añadiendo, decíamos, tiene que haber más profesionales y en unos sitios ponían un animador y en otros un educador. Le portaban más el tema comunitario o el tema de intervención con la educación familiar, educación social y todas esas cosas. Ya iba habiendo parejas de trabajadores en algunos sitios, pero seguía siendo esa referencia. Eso desde el principio de los años 80. A finales de los años 80 y ya con el plan concertado empezamos a pensar que no era suficiente, que nos quedábamos cortos y que teníamos que tener equipos integrados de recursos. Y empezamos a hablar de los centros de servicios sociales. Seguía habiendo referencias comunes. Empezamos a hablar de las cuatro prestaciones básicas, la información y orientación, el apoyo domiciliario, la inserción, la prevención de la marginación de la inserción, la cooperación social. Y en algunos sitios, pues la Brada, por ejemplo, y otros más, pues nos fuimos organizando donde hubo dinero, recursos y sensibilidad para hacerlo con cuatro programas que apoyaban a las UTS y ya se fueron montando esas estructuras integradas. En otros sitios siguieron con lo poquito que tenían, con ese trabajador social, ese animador, ese educador y no llegaron a crear los centros, pero en otros sitios se crearon. Y esa ha sido la trayectoria. Lo que pasa es que luego ha ido cambiando. Han cambiado tanto la sociedad como los recursos, que son los dos ejes con los que los servicios sociales tenemos que jugar. Y se han ido incorporando cosas nuevas a raíz de las necesidades nuevas. Por ejemplo, si os acordáis, a finales de los 90, principios de los 2000, todo el fenómeno de la inmigración nos pidió de aluvión. Fueron unos años de locura. Creo que trabajo en un albergue, bueno, aquellos años es que se disparó. Pasamos de tener un quinto o 20% de personas inmigrantes a tener un 60 y tantos. Una barbaridad, ¿no? Es una inmigración diferente a la de ahora. Entonces, aquello que hizo que los comunitarios en algunos sitios se pusieron en marcha equipos o iniciativas o servicios y se fueron adaptando a ellos servicios de atención a personas inmigrantes. El tema de mujeres, que van a tener también una sensibilidad y en algunos sitios crearon equipos para atender específicamente estas situaciones. El tema de infancia, fueron incorporando en algunos sitios, no en todos, el tema de infancia. Y después, cuando llegó la dependencia, pues en algunos sitios, en otros no, también se han ido incorporando. Y claro, se han ido incorporando como de aluvión. En algunos sitios se han integrado bastante bien. En otros sitios son como pegotes, digamos, como añadidos que vas poniendo en un edificio o en algo y que vas creciendo de forma desordenada. Y llega un momento, ahora, donde decimos, bueno, pero ¿dónde estamos? Podemos seguir trabajando así, hay que reorganizarlo. Y en este momento de que todos somos conscientes de que hay que reorganizar los servicios sociales comunitarios o de atención primaria, ya no tenemos esas referencias que teníamos antes. Ya no las compartimos. Y si el sector sea, diversificar ser bueno, pero crear tal diversidad, tal en cuanto a contenidos mínimos prestacionales, es que está rompiendo toda la coherencia. Claro, no podemos ordenar el sector de manera imperativa. La falta de liderazgo a nivel estatal, y no voy a entrar en el debate de si una ley o no ley, pero esa falta de liderazgo, más allá de que no hay una ley de servicios sociales, la falta de liderazgo del ministerio es escandalosa. Era la referencia que teníamos que había obtenido, no por vías imperativas, sino por vías de desarrollo técnico. El plan conceptado tenía también esa dimensión de cooperación técnica, y no se desarrolló, ni mucho menos, al revés. Entonces, esa es una pena. Y bueno, a falta de eso, tenemos que buscar el liderazgo colectivo otra vez, como lo hicimos en los años 80. Es decir, repensar el sector. Pero ahora se está planteando en muchos ayuntamientos y comunidades cómo reformar los comunitarios, y se están planteando en algunos sitios cosas muy coherentes, y en otros auténticas barbaridades. No os podéis imaginar algunas de las cosas que se están planteando en algunos sitios. Bueno, por lo menos, el pozo que queremos sacar de estas jornadas es que, después de las jornadas en sí mismas, los que actúen de ponentes y con todo el apoyo de todos los que estamos aquí, reflexionemos sobre todo eso, y podamos hacer un pequeño manual que cuando una comunidad quiera reorganizar sus servicios sociales o un ayuntamiento quiera reorganizarlos, tengamos un manual que diga, mira, estas son las reflexiones, por lo menos que tengan las referencias. Y por eso lo vamos a hacer de una manera que también es una de las señas de, lo ha dicho José Manuel antes, de nuestra asociación. Y es que no queremos dar un catecismo ni un manual, queremos dar reflexiones, reflexiones. Y como reflexiones, a veces no hay una única respuesta. Ante una misma forma de organizar determinada programa o determinada cosa de los servicios sociales, hay diversas formas. Y lo que tenemos que decir, mira, si optas por esto, que sepas que estas son sus ventajas y estos son inconvenientes. Hay varias modalidades de incorporar o no el voluntariado, o de organizar las UTS como puerta de entrada, o de incorporar la intervención familiar, o lo comunitario, o la inserción. Dar varias opciones, es decir, no dar un catecismo, no es eso lo que queremos. Es dar un documento científico en el sentido que le dio Ortega y la sed. Ciencias todas que le dio sobre lo que se puede discutir. Lo demás son creencias y catecismo. Bueno, pues no hacemos ni creencias ni catecismo. Bueno, pues esa es la reflexión de por qué hacemos estas jornadas. Yo os decía que si hemos cambiado, bueno, que han cambiado los recursos de la sociedad, los abiertes sobra, pero radicalmente. Y es más, se avecinan cambios mucho mayores. Fijaros, en los servicios sociales hemos pasado la última etapa que nos hemos tenido que dedicar con la maldita crisis, nos hemos tenido que dedicar a tener necesidades mucho más básicas de la gente que las que hasta ahora tendríamos. Pero en estos momentos hay un refugio y hay dos temas que nos han ocupado muchísimo. La vivienda y la carencia de dinero de la gente. Bueno, la evolución de los salarios sociales, o como lo llamemos en cada sitio, las rentas mínimas de inserción, la evolución, que todavía muchas no han evolucionado, pero la tendencia de esas rentas y el tema de vivienda puede hacer que en los próximos años y ojada, todo ese aluvión de cosas que hemos tenido que estar no material, que ya no tengamos que atenderlo tanto y ojada, ojada, y que tengamos la oportunidad de, que es la necesidad también de dedicarnos a lo no material, a lo no tangible, a lo convivencial, a lo relacional, que es algo que por desgracia, por tenernos que ocupar de otras cosas, lo hemos dejado abandonar. Y en este sentido, y termino mi reflexión, sí que me parece relevante que releáis, los que no lo hayáis hecho o lo leáis por primera vez, las reflexiones que hicimos en el informe sobre el Estado Social de la Nación del anterior año. Y es que ya nos tenemos que olvidar de la crisis, que la sociedad ha cambiado, es decir, si los recursos han cambiado, la sociedad ha cambiado mucho más. Ya no es la sociedad de los años 80, ni es la sociedad de la crisis, ya estamos en el nuevo modelo de sociedad, ya estamos en las cosas que nos pasan no son por coyuntura, no es porque todavía no hayamos salido de la crisis del todo, sí hemos salido. Estamos ya por desgracia en el nuevo modelo. Y este nuevo modelo tiene unas claves. Y entre estas claves, decíamos tres, una, la pobreza ya es estructural, pero es estructural no sólo por su extensión, que lo es. Vamos, que un 13% tiene de quienes trabajan. Sean pobres, tiene delito. Si ser pobre cadrea y es duro, encima tener que ir a trabajar para seguir siendo pobre, tiene que ponerle una mala leche tremenda. No me digáis, es que dice, jodida, encima tengo que aguantar un jefe, levantarme, y sigo siendo pobre. Es que eso que, bueno, pues eso ya es, hace, cuando empezamos a montar los servicios sociales comunitarios a los años 80, pobreza y exclusión social deberían ser lo mismo, casi, se podría notificar, casi, casi. Bueno, pues esa frase que decimos habitualmente, la pobreza y la exclusión social, es como Zipi y Zappi, Daoid y Velarde, Ortega y Gasset, pues ya no se puede seguir diciendo pobreza y exclusión social, porque hoy ya son cosas distintas, aunque muy relacionadas, la una puede llevar a la otra. Pero ¿cuántas personas vienen ahora a los servicios sociales y son pobres? Son pobres porque es que no llegan, y sin embargo no son excluidos. No les podemos dar el mismo tipo de referencias, atenciones, lenguajes, ingreso de inserción, ingreso de inserción, a través de un itinerario de inserción. Si yo no necesito ningún itinerario de inserción, lo que necesito son recursos. No podemos atender a los pobres como marginados o dar ya, por supuesto, que pueden ser marginados o excluidos o posarcesas. Tenemos que romper ese paradigma. Estamos en un nuevo modelo de sociedad donde la pobreza tiene otras características. Eso sí que de la pobreza, si se concentra o se prolonga o se hereda, todavía más grave, puede dar paso a la exclusión social, sí, y repensar los procesos de exclusión, que es uno de los temas interesantes que vamos a tratar aquí, importantísimo. Sí. Segundo fenómeno, la precariedad. La precariedad nos lleva al miedo. Joaquín, leer el libro de Joaquín del síndrome de Catrina, espectacular. El miedo explica muchas, muchas, muchas de las cosas, hasta el triunfo detrás. O sea, es el miedo. Fijaros, y además el miedo te hace perder identidades. Ya no tenemos identidades ni proyectos colectivos, con lo cual todo el mundo busca una identidad. Hoy todo el mundo tiene una bandera a la que se envuelve. Pero una bandera no que diga, yo tengo la bandera en Numancia, y dices, pero bueno, y cuando pierde me cabreo y cuando gana, pues pego santo. Pero no es el eje de mi vida en Numancia, con todo que debería, es una cosa justa, pero bueno. Pero es que todo el mundo tiene una patria, una bandera, un equipo de fútbol, una cofradía, una tradición de su pueblo, que no es que te guste la tradición, que está muy bien, es que la conviertes en el eje de tu vida. O sea, es como si la esencia, y si te falla, y yo muero por esto, y doy mi vida por esto, porque faltan otros proyectos de transformación y de cambio. Y porque todo el mundo, ante el miedo, ante la inseguridad, ante la precariedad, ante no saber dónde estoy, me busco, mi propia identidad, me hago a ella, y ese es el sentido de mi vida. Bueno, esto valdría la pena reflexionar más, pero no me voy a extender. Pero es un fenómeno importantísimo. Y por último, las desigualdades. Las desigualdades, donde en España somos campeones y seguimos siéndolo, y es el tema también que yo creo que valdría la pena reflexionar profundamente sobre ello, aparte de otras cosas, las desigualdades, si algo general, son todo tipo de problemas sociales. Hay estudios muy fundamentados a nivel internacional que demuestran que no solamente es que aumenten más los problemas sanitarios, incluido la obesidad, la enfermedad mental, las depresiones, la conflictividad, no solamente aumenta entre los más desfavorecidos, sino también entre las clases más altas. Curiosamente, es decir, todos estos problemas en la sociedad de más desigualitarias nos perjudica a todos. Bueno, pues en España estamos avanzando hacia una sociedad desigualitaria, las políticas laborales son nefastas, habría que haber negociado con este nuevo gobierno, es decir, no se te inviste, como se diga, si no modificas profundamente la reforma laboral y empiezas a dar dignidad al trabajo y a considerarlo algo humano y no una mercantía. Segundo, la reforma fiscal, o sea, es escandaloso. Hoy todo el mundo piensa que pagar impuestos está mal y cuanto menos paguemos mejor. Hombre, no hay derecho. Es que nos están llevando a una ruptura con el Estado, lo colectivo. Y luego las políticas sociales, los tres ejes que deberíamos defender a muerte es lo que está en ese informe sobre el Estado social de la relación que os aconsejo a ver. Y ya termino, que así me he extendido más de lo que quería, con muchas más cosas que decir, pero más cosas todavía tiene que decir Luis Barriga. Bien, pues buenos días. Gracias por las presentaciones y que siempre será muy agradable que Nati le presente a uno porque siempre le echa muchas flores también. Yo lo único que, vamos, lo que querría hacer aprovechando este espacio de intervención que tiene que ser corto también para cumplir los horarios es poner encima de la mesa algunos de los debates que algunos ya los ha apuntado Nati y están al hilo también de lo que decía Gustavo. Algunos de los debates que deberíamos tener en esta jornada y la jornada de mañana para ir sacando reflexiones. El punto en el que estamos, el punto en el que están, si me refiero a los servicios sociales en España, yo creo que estamos en un momento crucial. Un momento crucial y cuando estamos en momentos cruciales, eso significa que a partir de ahí la trayectoria va a variar y no sé exactamente hacia dónde, francamente. No sé si van a atender a una pseudo desaparición medicalizada, lo digo en el sentido organizativo medicalizado, es decir, de intentar generar otro tipo de sistema que atienda de maneras muy mecánicas porque parece ser que es lo más rentable, etcétera, etcétera, o vamos simplemente pues al disolverse la idea del sistema de servicios sociales entre el resto de sistemas. La verdad es que no lo sé. Me gusta la trayectoria que ha planteado Gustavo de los años 80. Hubo cosas que estructuraron y nos estructuraron la cabeza también a todos los profesionales que estábamos dentro del ámbito. Y me temo que la parte de alguna de esas estructuras se ha debilitado, se ha perdido. El impacto de la crisis no ha sido solo sobre las personas, sobre todo ha generado desigualdad, se ha generado una sociedad dual, ha generado ese ascensor social gripado en el que efectivamente, como planteaba Gustavo, tenemos un nuevo perfil ahí delante, que es toda esa gente que, digamos, se ha quedado en el sótano social que no son excluidos. Digo, en el sentido de la marginalidad, de la vieja marginalidad de la que hablaba. No, 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 en absoluto. Lo único es que es gente que efectivamente está apartada del sistema productivo, está apartada del sistema sanitario a veces, del sistema educativo, de los accesos, digamos, al ejercicio de los derechos. Y ese ascensor está gripado. O sea, ya no tiene posibilidades de correr hacia arriba o ya no hay movilidad. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Claro, una tentación política podría ser el sistema de servicios sociales tiene que dedicarse a entretener a todos estos que se han quedado en el sótano. No sea que se den cuenta de algo y quieran subir, aunque sea por las escaleras. Bueno, yo no quiero un sistema de servicios sociales que se dedique a entretener. Esa no creo que sea la cuestión. Tampoco, y esto es verdad y tenemos que reconocerlo, el sistema de servicios sociales es ni el responsable de todo ni el culpable de todo. Tendrá que haber otras fórmulas de política social mucho más integradas, de mayor calado, que mejoren las cosas. Pero decía que el impacto ha sido sobre las personas en ese sentido, pero también ha sido sobre el sistema de servicios sociales en su conjunto. El impacto de la crisis. Ha debilitado los sistemas, ha forzado a veces mucho las maquinarias de los servicios sociales comunitarios, ha forzado desde luego las maquinarias de lo que los gobiernos autonómicos podían o no podían hacer, o pueden o no pueden hacer en este momento, que, por otro lado, pues tienen serios problemas presupuestarios, organizativos, etc. Y para los profesionales durante todos estos años, y eso no hay que achacárselo a la crisis, sino a no sé qué, es verdad que hemos pasado por un proceso, entiendo yo, de pérdida de habilidades, de diskilling, que dicen los sajones, en el sentido de que cada vez más hay menos intervención profesional en los servicios sociales y hay más otro tipo de cosas. Verificación, check-in, de que la gente tiene determinadas condiciones que le dan lugar, acceso a una prestación, servicios de derechos, incluso. Bueno, para hacer ese check-in no estábamos preparados. Estábamos preparados para hacer intervención, para gestionar, para tocar palillos, especialmente en lo comunitario, que generasen cambios, que generasen entornos inclusivos, que generasen, que permitiesen el desarrollo de los sueños de la gente, en definitiva. Esa era parte de lo que eran las habilidades de la intervención social. Pero eso se ha ido perdiendo porque no lo hemos ensayado. Quiero decir que apenas hemos podido practicar lo que realmente era la intervención. Y además se ha producido, yo creo, una confusión trágica entre servicios sociales, política social, servicios sociales y trabajo social y lo amplío a intervención social que hagan otros profesionales, educadores, psicólogos, sociólogos, me da igual. La intervención social se ha confundido con los servicios sociales y se ha convertido en servicios sociales en el sentido corto, estricto del término. Simplemente el check-in ese, de si alguien cumple determinadas condiciones para acceder a un ingreso de inserción y además luego con el consiguiente control de si hay determinado incumplimiento eso retira y bueno, pues si eso genera un problema que lo lleve el tercer sector. La pregunta es si ese es el sistema de servicios sociales que deseamos o que queremos. De todas formas, como llevo unos tiempos dándole vueltas a un modelo de intervención también para la intervención social, que es el enfoque apreciativo, voy a intentar cambiar el chip. Porque esto ya más o menos, de esto somos yo creo conscientes, todas y todos. El chip sería empezar a pensar en términos más construccionistas y decir, bueno, hay una ley por ahí, que es que más o menos en todos los sistemas hay algo que funciona bien. Por mal que estén, siempre hay algo que va bien. Y hay algo que es un tesoro, pequeños tesoros. La invitación yo creo que debería ser también en estos días a que repensemos qué pequeños tesoros o qué grandes tesoros tenemos en lo que podríamos llamar, y yo sí creo que tiene identidad, sistema de servicios sociales y especialmente en los sistemas de... en los servicios sociales comunitarios, locales. Y por ejemplo, podríamos hablar de que existen toneladas de talento. De acuerdo que no lo estamos aprovechando, pero existe, hay muchísima experiencia profesional no sistematizada. Eso sí, no sistematizada. Montones de profesionales y experimentados que saben que pueden hacer intervención, que pueden generar o ayudar a que se generen cambios en la gente. Y ese es un tesoro que tenemos ahí, es como si hemos confundido medicina y sistema sanitario. Bueno, pues en nuestro sistema hay quien sabe hacer, mucha gente que sabe hacer. Eso hay que aprovecharlo, hay que sistematizar. Por otro lado, existe el sistema como tal. No me resisto a que me... Sé que ahora hay un debate, hay muchos debates abiertos. Hay uno sobre la identidad de los servicios sociales. Sigue estando abierto. Claro, llevamos desde los años 80 trabajando en un sistema que no sabemos qué sistema es o qué identidad tiene. Yo me niego. Lo siento. No estoy de acuerdo. Y me llevo muy bien con quienes escriben sobre el nuevo objeto o el objeto de los servicios sociales. Pero yo no he estado 30 años trabajando sin objeto. O sea, no sé vosotros. Yo no. Entonces, eso, ahí hay esencias que tenemos que reescribir, ¿vale? Pues reescribámoslas para que dé lugar a nuevas respuestas ante este, digamos, panorama social que tenemos por delante. Entonces, yo sí creo que hay una cierta identidad, que hay identidad, que hay experiencia, que hay historia. Y de todo eso tenemos que extraer todo lo positivo porque son puntos de apalancamiento para el futuro. Dicho lo cual, tenemos que modificar cosas. Y aquí va una ristra de posibles sugerencias que también... que son las que vamos a debatir estos días. Luego va a haber, por ejemplo, una intervención sobre el famoso one-stop-shop o la puerta de acceso único o el acceso unificado, ¿no? Una reflexión en torno a eso. ¿Qué significa? Bueno, pues cosas que debemos incorporar. ¿Cómo soñar un sistema de servicios sociales que realmente mejore? Yo empezaría por algunos elementos que creo que son condiciones casi sine qua non para que realmente consigamos soñar o anhelar un sistema que sí sea capaz de dar respuesta al actual contexto. Y que se empodere, además, frente al resto de sistemas. Es necesaria una ordenación adecuada de responsabilidad pública del sistema. Y me explico. Yo ya no creo en los viejos... Es decir, el modelo de plan concertado, por ejemplo, que tuvimos y que estructuró. Es verdad que ahora mismo ya no es operativo para la actual realidad. Por otro lado, ha sido laminado. Laminado por muchas cuestiones. Por problemas de financiación, por problemas de organización, etc. Es cierto que las competencias en materia de servicios sociales, desde un punto de vista jurídico en España, residen más en el ámbito autonómico que en cualquier otro ámbito en este momento. No estamos en el... Se ha perdido ese protagonismo de la ordenación estatal. Y yo creo que hay que ser lo suficientemente inteligente como para hacer varias cosas al tiempo o que no son, digamos, incompatibles entre sí. Que es la responsabilidad pública de todos los agentes que intervienen en los servicios sociales en torno a ejes estratégicos. ¿Qué quiero decir? Los servicios sociales de atención primaria, comunitarios, de las sociedades locales son imprescindibles. Nosotros los defendemos. No se puede hacer intervención social sin cercanía, sin proximidad. Es inviable, es imposible. Cuando hablamos de exclusión, la exclusión tiene que ver con el que se queda fuera. Luego hay algo que no le permite entrar. Hay un fuera. También hay que intervenir sobre ese fuera, sobre ese contexto. No solo sobre las personas, o por las personas. Entonces es evidente que la intervención ha de ser oliendo los casos, oliendo las personas, estando ahí al lado. Y eso solo se puede hacer desde la proximidad. Y otros sistemas que lo pueden organizar de otra manera. En servicios sociales no. Pero dicho lo cual, lo que no puede ser tampoco es que cada entidad local diseñe el modelo de atención. Tiene que haber ordenación. Y si esa ordenación no puede ser estatal, que sea autonómica. Me da lo mismo. Pero tiene que haber ordenación de sistema. Que la proximidad esté garantizada por lo local. Y esté garantizada desde lo local. Y sobre esto habrá, seguramente, y en función de la diversidad de territorios, distintas maneras de organizarse. No pasa nada. La clave está en no perder la intervención de proximidad. Tiene que haber intervención también facultativa. Quiero decir, la intervención no es, recibo una persona que tiene no sé qué problemas de necesidad y ese encaje famoso de aquel binomio de necesidad-recursos, tal. Eso ya no va. Eso ya no corre. No funciona. Tiene que haber un análisis más en profundidad de las situaciones y qué se puede hacer desde cada uno de los sistemas. Y a veces hay que activar otros sistemas. Y eso supone empoderar a los que están haciendo esa intervención. Que puedan dar botones que movilicen la actuación de otros. Y eso hay que hacerlo en lo local. Alguien tiene que permitir que se haga en lo local. Hay que hacer otra concertación. O sea, otro plan concertado. Pero que concierte este tipo de estrategias. Donde posiblemente ya no valdrán las mismas herramientas para todos los territorios. No es comparable lo que pueda pasar en Andalucía y cómo gestionarlo por lo que pueda ocurrir en Asturias. Y además cada territorio tiene también su historia y sus maneras de organizarse. Estos días me hacen mucha gracia los debates políticos. Diputaciones sí, diputaciones no. Bueno, pues depende. Depende. Hay territorios donde son esenciales para la prestación de servicios sociales. Y hay territorios donde habría que quemarlas. Yo qué sé. Pero el café para todos en un entorno tan complejo desde un punto de vista organizativo o territorial yo creo que no funciona. Lo que sí debe funcionar son las estrategias comunes. En ese ámbito de esa intervención real con las personas y con los contextos y con los grupos y con los barrios y con los pueblos hay que organizar el papel de los agentes que intervienen también. En el contexto, durante el contexto de crisis, curiosamente algunas entidades, por ejemplo del tercer sector, digamos que han incluso aflorado. Y se ha dado lugar a una dinámica absolutamente perversa del Tula. Entre las... El Tula es el Tula Llevas. Entre las administraciones y las del tercer sector. Llegan aquí, como no tengo nada, toma, derivo, no sé qué, nada. Pues que esto lo vea y tal, no sé qué. Bueno, pero ¿qué es esto? Es decir, sobre todo, eso es muy preocupante porque yo creo que eso sí puede generar unas dinámicas tan absolutamente perversas que acaben laminando la responsabilidad pública sobre las cosas. Es decir, tiene que existir el tercer sector, tiene un papel fundamental, tiene unas posibilidades, unas capacidades para innovar y para estar en la cercanía de los sitios enormes, pero tiene que adecuar su actuación a una estrategia de responsabilidad pública. Bueno, yo lo veo así. Esto ya sé que es como para abrir debate. En los pocos discursos sobre servicios sociales que ha habido en el Congreso de los Diputados había alguno, en años legislaturas anteriores, lo que pasa es que, bueno, esas cosas hay que leerlas entre líneas, había algunos clarísimos por parte de algunos responsables y de algunos grupos políticos. Es decir, la atención a las personas, lo lógico es que la haga la propia sociedad. Punto. Fomentemos que sean las entidades organizadas y las agencias organizadas las que se ocupen de aquellos más desfavorecidos y desde lo público impulsemos esas agencias. Este es un modelo. Y como tal, legítimamente, se planteaba en el Congreso de los Diputados. Pasaba desapercibido. Pero claro, podríamos también ir a ese tipo de modelo si no se fortalece la responsabilidad de lo público y si no se llega a acuerdos clarísimos entre ese tercer sector y las administraciones en el papel en asumir también estrategias comunes en la intervención. ¿Por qué no? Que a partir de ahí hay que innovar y romper cosas. Desde un punto de vista de los profesionales y de las profesiones que intervienen en lo social, de pie a que hay toneladas de talento que deben ser sistematizadas. Esto lo tengo claro también. Hay que empezar a hacer ciencia más. No hacemos ciencia. No estamos investigando. ¿Cómo se atiende una situación en la que no existe marginación, pero sí existen carencias graves? ¿Cómo calculamos cómo afecta el paso del tiempo cuando se está viviendo con carencias graves? ¿Qué otras problemáticas surgen? ¿En qué orden surgen? ¿En las personas y en las familias? ¿Cómo detectarlas? Ya sé que yo no tengo viviendas a lo mejor para dar, no sé qué y tal, pero yo de lo que estoy hablando es de lo que es nuestro objeto. Es decir, ¿cómo afecta una situación de predesahucio en la ansiedad de una gente? ¿Cómo está afectando a su sueño? ¿Qué medicación tienen que acabar tomando? En los casos de exclusión más grave, más severa, ¿cómo funcionan las transmisiones intergeneracionales de muchas cosas, no sólo de pobreza? Es decir, de todo esto tenemos desde la experiencia infinitamente más posibilidades para investigar, deducir cosas, elaborar herramientas consensuadas entre la comunidad científica, indicadores, etcétera, mucho más que nadie, nadie tiene ese know-how, nadie tiene ese saber hacer que se tiene desde el sistema. Pero es que el sistema de servicios sociales que debemos enseñar también debe ser, y es exigible esto, un sistema de servicios sociales en el que se permita la intervención. Y se permita la investigación, concebiríamos, y ahora perdonad por el ejemplo sanitario, pero concebiríamos que la comunidad científica en los sanitarios no estuviese constantemente investigando, no sé qué y tal, pues para adecuar tratamientos, mejorar medicaciones, todo esto, eso es investigación. En nuestro caso, ¿qué estamos? Chequeando a ver si cumple el no sé qué requisito es alguien. O desesperados diciendo, no tengo nada para ti, acércate a Cáritas. Claro, es decir, que no, que lo que pasa es que nos lo tenemos que creer, y de verdad, tenemos la posibilidad y las capacidades para hacerlo. Lo que pasa es que lo que hay que exigir al sistema no es sólo presupuestos, es que se permita hacer esto. No estoy de acuerdo con los titulares de ayer de prensa de la asociación. Que planteaban que algunos ayuntamientos alcanzaban no sé qué excelencia y tal. La palabra excelencia no tiene que ver con gastar más o menos. Sí, ahí me protesta el presidente. Pues no. Entiendo la oportunidad del titular. Entiendo que hay que estar en la agenda pública y que esa puede ser una manera. Pero los servicios sociales excelentes no son los servicios sociales que más gastan, que a veces no gastan bien, sino que son los servicios sociales que hacen y reflexionan sobre lo que hacen. Difunden sobre lo que hacen, sistematizan lo que hacen. Y yo no sé cuál va a ser el nuevo plan concertado que habría que marcarse. Lo que sí tengo clarísimo es que ese nuevo plan concertado, ese nuevo acuerdo, entre agentes que intervienen, y aquí ya no van a ser solo administraciones autonómicas y locales, sino también ese otro agente que es tercer sector, por ejemplo, e incluso empresas. ¿Por qué no? Lo que sí sé es que en ese nuevo pacto, en ese nuevo acuerdo, tiene que estar clarísimamente como objetivo el que se compartan estos análisis o estas ontologías comunes, estas taxonomías comunes, que llamemos a las cosas iguales, ¿sabéis el fin lo que es ponerse de acuerdo con entidades del tercer sector y simplemente para compartir información? Y entre entidades a veces de las propias administración, que utilizamos nomenclaturas distintas para... Es que es glorioso. Yo cuando me hago un análisis de sangre y dice análisis de sangre, acaba en manos de mi médico de atención primaria, bueno, acaba en mis manos y se lo enseño, lo ve. Hombre, yo veo asteriscos, digo, chungo, que justo el asterisco está en el colesterol y en no sé qué y tal, pero yo no sé interpretar eso. Mi médico de atención primaria lo lee y dice, vale, cruza, acaba, no sé qué y tal. Cuando otro médico de otro sistema, me da igual, ve eso, entiende lo mismo, es un lenguaje común, ya está, son taxonomías. Entonces, tenemos que generar, esto es imprescindible, las taxonomías, los nombres de las cosas comunes. Hubo intentos y ha habido intentos que son aprovechables y se puede seguir tirando del hilo, como fue el SIRUS, por ejemplo, para determinadas cuestiones. Da igual, las tecnologías siempre empiezan por ser imprecisas. Lo que tiene que ver es el intento. Cuando se auscultaba a un enfermo en la edad media, posiblemente, pues alguien le aplicaba la oreja al corazón o donde creía que estaba el corazón. Después alguien inventó una trompetilla. Luego otro resulta que inventó una cosa que tenía una membrana y es un estetoscopio y eso ya te permite oír el corazón con más finura. Y ahora ya me imagino que hasta te meten una cámara adentro para ver cómo funciona. Bueno, pues nosotros todavía estamos como poniendo la orejilla. Vale, de acuerdo, pues pasemos a trompetilla. ¿Tecnologías imprecisas? Vale, pero tecnologías, o sea, avance, avance en ese sentido. En términos de los servicios sociales comunitarios que decía antes y de la ordenación, hay elementos o cosas que se están ensayando en algunos territorios ahora que yo creo que son interesantes. Los sistemas de información, y esto es una condición sine qua non, tienen que ser comunes. Y si no lo pueden ser a nivel del Estado, que lo sean a nivel autonómico. Toda intervención social debe ser anotada en un mismo sistema para que esté accesible a todos los agentes del sistema en la medida en que pueda estarlo. Y desde ahí también servir para planificar, ver resultados, ver impactos, analizar. Incluso analizar costes también, porque costeficiencia tiene que ver con eso. Que cada ayuntamiento, o que un trabajador social de un ayuntamiento tenga que grabar en sus sistemas, luego en SIUS, luego en no sé qué, y luego también te piden aparte otra memoria de no sé cuál. Hombre, esto es trabajar para ser pobre, que diría Machado. No. Esto es responsabilidad autonómica si no lo asume el Estado. Y cada comunidad autónoma se le debe exigir esto. Que los sistemas sean procesos, sistemas integrados. Y esto supondrá renuncias. Y si yo tenía un buen sistema en mi ayuntamiento y ahora me dice la comunidad que me voy a otro que es peor, porque está menos desarrollado, deberías pensar quizás que lo que merece la pena es que sea el mismo. No tanto cuál es mejor. No sé si me explico. Hay que tener ese tipo de visión. Las gestiones tienen que ser ordenadas, tiene que haber gestión por proceso. Si no, va a ser imposible avanzar en términos de taxonomía, etcétera, etcétera. La idea de acceso único no es mala de cara a los ciudadanos. Da igual por dónde llegue el ciudadano, de manera que se genere un embudo en el cual acabe llegando a su profesional de referencia, sí o sí. La existencia de profesionales de referencia. No perder ese hilo, esa ascensión primaria, llamémoslo X, comunitaria. Ahí tiene que haber profesionales de referencia, que son por cierto estos que están atesorando el know-how que comentaba antes. Había comentado ya los lenguajes y las ontologías comunes. La recuperación de la dimensión comunitaria no en el sentido del entretenimiento, por Dios. Todos sabemos, los que estamos aquí, todas, lo que es la dimensión comunitaria. La generación de recursos ociosos que hay en los entornos. Yo creo que aquí, igual si debemos aprender algo, pues, ante algunos modelos como el francés, en lo que es la intervención social. Es decir, cuando, bueno, esto es de primero de trabajo social, lo siento, pero cuando se atiende cualquier tipo de situación, no tengo solo los recursos de un catálogo de prestaciones. Por Dios, está la persona como primer recurso, y luego está todo lo que le rodea. Y ahí hay recursos ociosos a movilizar, y hay relaciones, hay capital relacional. Los capitales relacionales no están formando parte, muchas veces, de nuestras tareas en la intervención social local. Eso es fundamental. Hay capitales horizontales, grupos de amistad, de gente que sufre los mismos problemas, por ejemplo, de los que tienen las mismas posibilidades también, o las mismas habilidades o aficiones. Y no hay grupos verticales, o hay capital vertical, capital escalera. Es decir, relaciones de personas con otras personas que les pueden ayudar a superar determinadas situaciones. Les pueden servir para ascender en el ascensor social. La pregunta es, desde los servicios comunitarios, ¿hacemos esto de conectar a unos con otros? Porque, curiosamente, se está trabajando mucho, mucho, mucho a los niveles individuales. Por eso he hablado antes de la medicación, o perdón, del sistema sanitario. Pero el sistema sanitario tiene un problema muy serio, y es que, a pesar de las definiciones de salud, integrar y tal, atiende a la gente, no, atiende a las patologías de la gente, que son individuales. Y ahí se pierde cosas. En nuestro caso no podemos atender solo a las patologías. Además, no tenemos la cestita de recursos adecuadas a cada patología. Igual ni era bueno que la tuviéramos, porque se convertiría esto en un mecanicismo. No, hay que trabajar los entornos, los contextos, y los contextos con las personas y de las personas. Hay que trabajar en claves de empoderamiento. Yo tengo alguna compañera que me decía, hablando de los proyectos individualizados de inserción, de las rentas garantizadas, pero si este no está incluido. ¿Cómo se construye eso? Y hay dinámicas que pueden parecer arriesgadas, pero el punto de poder hay que ponerlo en el usuario. Voy a llamar usuario porque es como nos entendemos. Quien toma decisiones debe ser esa persona. Cuando las personas se traen los servicios sociales comunitarios, nos estamos encontrando, y este es otro nuevo fenómeno también, con el cliente experto, o usuario experto. Aquel que va tocando a las puertas de los distintos despachos y sabe perfectamente lo que tiene que decir en cada sitio y cómo ha de humillar en cada sitio. Es así. Y las dinámicas de comunicación profesional-usuario desde el minuto uno, muchas veces en términos de análisis transaccional, se convierten en yo te digo lo que tienes que hacer y tú, pues, o te actúe. Pues no va así. No va así. Hay que permitir que se... Hay que comunicar, hay que generar otro diálogo mucho más horizontal. Pero quien toma las decisiones sobre su curso vital y sobre lo que se ha de hacer y tanto cual son las personas, no los profesionales del sistema. Ya sé que son cosas que ya habíamos visto, o que estaban en el ADN del sistema, pero que no se están poniendo en funcionamiento. Eso significa que para un proyecto individualizado de diserción muchas veces lo que hay que entregar, que es lo que hace esta compañera mía, es un folio en blanco. Después de analizar una situación y de ver un poco pros y contras, se le entrega un folio blanco al ciudadano y se le dice, pues, en la próxima entrevista la tendremos tal día. Y ahí hablaremos de qué habéis pensado, por dónde creéis que podéis salir de esta situación o qué tipo de... Me explico, eso es arriesgado. No sé si estamos previstos o dispuestos para la ansiedad. Los baremos, los protocolos, las checklists de si tiene los papeles y no sé qué, esos son ansiolíticos. Para los profesionales, demasiadas veces. Y estamos muchas veces ocupados o drogados por los ansiolíticos y no hacemos ya cosas ansiógenas. Hay que arriesgar. El sistema tiene que permitir arriesgar, ya lo sé. Tiene que permitir hacer intervención. Pero también en esto los profesionales debemos exigir. Hay un... Decía que el enfoque apreciativo, y no me quiero enrollar más, que el enfoque apreciativo, que es algo que se está empezando a vislumbrar, que puede ser para algunos propios, un modelo adecuado de intervención social, pues, hablan de las cuatro Ds. Las cuatro Ds serían, en inglés, es descubrir, el darse cuenta de lo que está ocurriendo. Esto se puede aplicar para una intervención individual o se puede aplicar para analizar una organización o para analizar el sistema de servicios sociales. Tenemos que descubrir cómo estamos, tenemos que mirarnos al espejo, y tenemos sobre todo que descubrir aquello que funciona bien en el sistema. Aquello de lo que nos podemos, y debemos sentir orgullosos y debemos mantener. Hay una segunda etapa que también empieza por D, que es el dream, el sueño. A mí me gusta más anhelo, casi como... Que es ensoñar el mejor futuro posible, que podríamos ensoñar. Y debemos ensoñar el mejor acuerdo, el mejor pacto para los servicios sociales locales. Las mejores estrategias, los mejores esquemas. Y en esto tiene que estar también los niveles autónomos, desde luego el nivel autonómico. Tiene que estar acompasado. Se trata de soñar, el dream. Hay una tercera etapa para esta buena gente que plantea la época apreciativa, que sería ya el diseño, el design. Es decir, vamos a establecer los pasos, las estrategias que tenemos que movilizar, los recursos que necesitamos, etc. Y ya por último estaría el destino, el destiny. Es decir, llegar a aquel sitio al que te habías planteado llegar, a que habías ensoñado llegar. Pues yo voy a utilizar para cerrar una quinta D en todo esto, que sirviese también para que en estos días, que vamos a hablar de distintas estrategias posibles, que pueden formar parte de ese manual, que es algo que a mí me enseñó Gustavo, por cierto. No, no es cantar jotas. Es que en un curso que estabas dando en Palencia, me parece, te oí una vez contar cómo unos profesionales habían seguido el procedimiento establecido, el protocolo, etc., etc., y estaban muy protocolizados, no sé qué, y todo el mundo había hecho lo correcto y el cliente se había muerto. Sí, la operación un éxito, el entierro no he concurrido. A mí, y yo era un pequeño infante trabajador social, pero que he salido, a mí eso me hizo pensar mucho, porque tenemos que tener también la humildad de ser conscientes de que a veces lo que hacemos, creemos que hacemos bien y se ha hecho según protocolo y según debíamos y tal, pues a veces no solo no funciona, sino que es dañino, que produce dependencias o que produce... Y entonces hay una quinta D que es algo que Gustavo también pone siempre en el frontisticio de cualquier cosa, que es el sentido común de analizar si esto afecta o cómo afecta la dignidad de la persona con la que estoy trabajando. Si todo eso, si los descubrimientos, los sueños, los planeamientos, los diseños y los destinos se hacen pensando siempre en la dignidad de las personas y dándoles todo el peso de la dignidad o sin hurtarles ni un lápice de eso, entonces a lo mejor seguramente sí se puede tener éxito y se pueden descubrir buenas cosas. Si no, pues el propio sistema se podría estar equivocando. Entonces, bueno, pues espero que en estos días esa sea la palabra también que esté en el frontispicio de cualquier diseño de manual de lo que deberían ser los servicios sociales. De nada. Me parece que disponemos de unos minutos para la participación de quienes desean plantear alguna cuestión a los temas que nos han presentado Gustavo y Luis o también alguna aportación en torno al tema que nos ocupa en esta sesión, la atención a los servicios sociales en la sociedad en 2016. Entonces, vamos a hacer dos rondas. Una primera, aquí hay más. Si os parece, quizás sea procedente que os identifiquéis para también situarnos todos un poquito mejor en el planteamiento que hacéis. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Soy socio director de una cooperativa que se llama Rosa Andalucía. Bueno, en primer lugar, pues nada, gracias por vuestra intervención, Luis y Gustavo. Gustavo ya va un poquito tarde, luego me anota. Pero si habías comentado, Luis, que hacemos poca ciencia y lo comparto contigo, ¿no? Si es cierto que hace algunos años, por lo menos una apreciación, alguna consideración, las organizaciones o los agentes que trabajamos en el ámbito privado, independientemente de que estemos dentro del marco de iniciativas sociales o no, si hay cierta preocupación por trabajar algo más el tema de la ciencia, por una cuestión de, sí, llamemos simplemente supervivencia, no, por su existencia, porque es mucho más complejo el entorno y el nivel de competitividad y el melón abierto es muy grande, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto que en la academia pues sí hay flujos de investigación, principalmente investigación aplicada porque están pendientes sus papers y pendientes de un poco de la evolución y de publicar y de no pensar tanto en la investigación aplicada. Y si es cierto que los planificadores o como o todas las personas que trabajan en el ámbito de lo público, de la gestión, como bien apuntaba, toda la carga que hay de trabajo pues prácticamente no es tiempo de intervención sino simplemente de tiempo para poder un poco dedicarle unos minutos y un rato de manera compartida para poder un poco hacer un abordaje, ¿no? Y bueno, pues es por este tipo los que pueden ayudar ese trabajo y el trabajo propio que desarrolle la asociación. Al margen de que se haga poca ciencia no sería una pregunta de reflexión, lo primero tal vez conectar lo que ya se está haciendo. Es decir, es posible que la ciencia se comporte de manera global. Los servicios sociales tienen un componente muy local y tal vez por eso parece que pueda haber algo más de distancia. Pero tal vez ordenar, saber lo que se está haciendo en la academia, saber que se está haciendo en el ámbito de la planificación y en el ámbito público y que se está haciendo en el ámbito de los agentes privados o de los gestores y poder conectar ahora mismo al menos lo que se está haciendo y ponerlo en común independientemente que es cierto que escribimos un poco. Gracias. ¿Aquí había otra petición de palabras? Bueno, en primer lugar pues os beso muchas gracias por vuestra generosidad que siempre hacen repensar y volver a pensar y yo creo que es lo que se necesita. Sí, por lo de fuera. Ah, por lo de fuera. Porque yo creo que se me oía bien, ¿no? No me he presentado, soy María Jesús Soler y decía que en principio muchas gracias a los tres por la generosidad que siempre tenéis de poner en común planteamientos nuevos y lo que te hacen pensar y repensar sobre diferentes aspectos. Pero yo quería hacer dos preguntas muy concretas a ti, Luis, de dos temas que me han llamado mucho la atención y que comparto además. Uno que tiene que ver con efectivamente esa apuesta en común, esa apuesta en común que si no puede ser del ámbito estatal sí de lo comunitario, en esa apuesta en común de qué manera yo he creído siempre que faltaba esto, que faltaba un referente común. Creo que lo hemos sentido todos los que hemos estado en los temas de servicios sociales que cuando te vas a otro municipio incluso dentro de la misma comunidad parece que estás en un mundo completamente distinto, pero ese encaje lo veo tan fantástico casi como la ley de servicios sociales del Estado. No lo sé. ¿Cómo se podría empujar hacia allá? Porque creo que si no efectivamente lo que hay es cada vez más un desdibuje que no una diversidad. La diversidad creo que es buena porque hay que hacer nuevas intentonas, está bien diversificar, pero hay un desdibuje. No sabemos de qué estamos hablando y se va a ese entretenimiento del que hablabas que es lo fácil. Quería, por un lado, cómo podríamos hacer para avanzar hacia eso y la otra que me ha interesado mucho es el tema de la dignidad. Creo que es un tema básico y que no es un tema sobre el que hayamos puesto por supuesto que todos estamos ahí, estamos en cómo hacemos que las personas se sientan dignas acudiendo por supuesto a nuestros servicios porque no son. Pero la verdad es que muchas veces ese éxito en la operación lleva a que no sé si éticamente estamos teniendo presente la dignidad de la persona y me gustaría que esto lo desarrollaras un poquito más. Gracias. Vamos con la tercera cuestión y estamos muy retrasados en el horario con el segundo programa y lo vamos a dejar aquí según me indican los coordinadores, los jefes de esta sesión. Ponentes. Hola, buenos días. Agradeceros haber organizado esta jornada. Yo creo que el eco y la participación demuestran la necesidad de ellas. Todos necesitábamos un espacio para compartir estas características. y el segundo un par de cosas que me parecen importantes. El nuevo modelo de carácter neoliberal ya está entre nosotros. O sea, no es que yo creo que ya está entre nosotros. En diferentes formas, con diferentes avances o no. Por ejemplo, pues la estrategia de intervención de integración de la Comunidad de Madrid 2016-2020. Ahí claramente aparece ya, ya se habla del sistema mixto de bienestar, se habla de corresponsabilidad, no se habla de responsabilidad pública, se habla de un modelo de intervención social, se va adelantando todo lo que en parte un proyecto determinado. Yo creo que no es nuevo, viene también acompañado de modelos teóricos, conceptuales, y yo creo que también tendremos que repensar como has planteado ese tipo de cosas. Y luego creo que hay un asunto importante, la lucha de intereses en el sector. Es decir, hay una lucha, hay intereses muy fuertes en el sector, como bien sabéis, pero intereses de corporaciones como Banco de Alimentos, como Caritas, como Caixa, de ese estilo, y también corporaciones pues como Clefe, etcétera, etcétera, que todos sabemos que están. Y yo creo que hay que empezar a hablar, ¿por qué? Porque hay nuevos actores, nuevos actores que generan nuevas teorías, nuevos modelos, y a veces con más energía que lo hacemos desde lo público. Entonces me parece que ese es un tema en el cual, es decir, que es que no nos sentamos con el Banco de Alimentos, con Caritas, en pie de igualdad, a elaborar un pacto de consenso. No, no. Yo creo que están en confrontación modelos y concepciones diferentes que tienen que entrar en conflicto y que a partir del conflicto negociaremos según la correlación de fuerzas. Pero no aparece ese conflicto claramente expresado desde el punto de vista de análisis, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que ese es un tema importante porque es que no estamos en pie de igualdad, además. Bueno, nada, era por dejar allá algunos temas que me parecen que pueden ser interesantes. Gracias. Con brevedad, brevísima, me piden. Empiezo casi por el final este. Claro que hay diferentes maneras de plantearlo y diferentes modos. Yo sí creo que se puede abogar por alguno que las palabras son importantes, los contenidos, decías colaboración, cooperación, tal, o responsabilidad pública. No sé, para mí el contenido de la expresión, por ejemplo, responsabilidad pública es, la estrategia es pública. Al hilo de la estrategia que es la melodía de la canción hay distintos instrumentos. Hay a veces solistas, esto es como en el jazz, ¿no? Es decir, a lo mejor llega un pianista y empieza a perder por ahí pero luego vuelve a la melodía, la estrategia debe ser marcada desde lo público y tenemos grandes orquestas. Si conseguimos unir la potencia del tercer sector con lo público local, con lo público autonómico, lo específico y lo básico, lo en sí, y tal, hacia ahí podemos montar una gran orquesta y se pueden interpretar partituras excepcionales. Ahora bien, sin salirnos de una partitura mínima, aunque se permita la posibilidad de experimentar. y esa partitura es pública y en la medida en que una entidad del tercer sector o pública reciba un duro público, estoy hablando de entidades locales, por ejemplo, y tal, tiene que, ese duro público es para interpretar esa partitura. Es cierto que en nuestro sistema, lo que ha ocurrido, o sea, yo, cuando estos años de crisis pasaba esto de los bancos de alimentos, no sé qué y tal, yo me imaginaba, digo, bueno, es que me imagino una ONG sanitaria que con unas furgonetas en la puerta de un hospital se pongan allí a hacer, yo qué sé, análisis, mamografías o otras pruebas diagnósticas o a ver a la gente, ¿no? Es decir, nos hubiéramos quedado todos espantados, ¿no? Diciendo, ahí va, oiga, el sistema sanitario, sí, hay lista de espera, hay no sé qué, pero el sistema es público. ¿Cómo que una ONG médico sin fronteras se pone a la puerta a un hospital a hacer pruebas diagnósticas? ¿Por qué estamos jugando? Ni siquiera los bancos de sangre, no sé si me explico, están plenamente incardinados en la estrategia pública aunque sean entidades de carácter privado o las hermandades de donantes, etcétera. Me explico, ¿por qué no puedo ensoñar eso en el sistema de servicios sociales? Que lo privado tiene un valor fantástico, o sea, que es que yo no reniego de eso, y lo privado si no lleva de lucro, pues también, venga, todo, si es genial. Ahora bien, las partituras, la música, se tiene que redactar en los parlamentos, que son los que ostentan la soberanía, es decir, queremos que eso sea así, que sea público, y luego habrá participantes, empresas privadas. Por ejemplo, nosotros, es un discurso de la asociación, siempre en dependencia, se están perdiendo unas oportunidades desde el punto de vista de crecimiento económico, de generación de empleo, etcétera, en dependencia, tremendas, por no invertir. ¿Quién tendría que hacer eso? El sector privado también, o sea, es decir, eso se hará con empresas, lógicamente, en muchos casos. Entonces, no es de Kiri Haig, no son demonios, o no, no. Ahora bien, la otra política, la neoliberal, si quieres, sería la de decir, no, no, el desposeído, el vulnerable, etcétera, etcétera, que se ha atendido solidariamente por ese cuarto, bueno, esto ya es entrar en Pier Paolo Donati, en otra forma de ver, digamos, la acción social, ¿no? En su conjunto, y que es responsabilidad de la propia sociedad, no del Estado, digamos, bueno, yo no lo veo así, pero creo que sí podemos ir llegando a esos consensos, sin demonizar, por Dios, sin demonizar, porque en esa guerra, como empecemos a sentarnos en términos antiguos, de a ver quién gana más, a ver quién se lleva el gato al agua y tal, creo que no ganaremos nadie, y sobre todo perderán las personas, eso creo que va a ser así. Se han planteado muchas cosas por ahí, bueno, el tema de comunicarlos con los conocimientos o los descubrimientos, bueno, hay revistas internacionales, lo que pasa es que jamás, nunca en servicios sociales se ha publicado en Science, es que, donde se publican las cosas de investigación ya existen, esos repositorios, lo que no tenemos es la investigación hecha. Bueno, hace relativamente poco, Stedby Flow publicó algo en Science muy interesante, sobre cómo combatir la pobreza en determinados contextos, en determinados países, y demostrando que existen modelos para combatir la pobreza en determinados países que funcionan. Es una investigación de ocho años y está publicada en Science. Otra cosa es que, normalmente, el trabajador social no acudimos al trabajo y abrimos el ordenador y vamos a buscar Science a ver qué es lo último que se ha publicado. Los médicos, sí. Bueno, es cambiar ese chico. El rol de repositorios existe, hay que generar comunidad científica, estoy de acuerdo. Y se planteaban también cuestiones muy importantes o muy interesantes. ¿Qué contenidos tendrá que tener ese nuevo concierto, digamos, para eso estamos aquí hoy, y mañana, y al otro? Hay que rediseñarlo. Y no hay certezas, es verdad, pero hay que dar las claves para que esa responsabilidad pública pueda contar con, estas son las claves estratégicas para organizar las cosas. Sobre la dignidad yo no me puedo extender, si es que, además es Gustavo el que sabe más de eso. Pero no son horas, me dice. Ya hablamos. Bien, supongo que habría muchas más intervenciones para aportar en esta mesa, creo que han abierto un escenario amplio y exigente para cada uno de nosotros y seguir pensando y discutiendo como nos invitaba Gustavo en su intervención a lo largo de estos dos días sobre los desafíos que se presentan a los servicios sociales y a la profesionalidad en los mismos, en los servicios sociales. Cerramos aquí y de momento y sin interrumpir ni espacios intermedios de tiempo pasamos a la siguiente sesión. Muchas gracias. Sí, mientras se colocan los siguientes intervinientes dos cuestiones casi de orden. Una, que es la documentación, que la echaréis en falta en algunos casos. La vamos a enviar toda junta, la documentación al final de las jornadas, toda la que se nos entregue, la vamos a enviar toda junta porque tenemos parte, otra parte todavía no ha llegado, preferimos enviarla a toda junta, independientemente de la publicación que intentaremos hacer con ya más reflexión y demás que también, pero la documentación propiamente dicha, que sí que tenemos ya bastante documentación que se nos ha enviado, la enviaremos. Y segundo, si a alguien le ha gustado la intervención de Ruy Barriga, pues que sepáis que la podéis volver a ver porque se ha grabado en vídeo y se va a colgar en YouTube. Entonces, vais a tener todas las jornadas colgadas el que me lo lide. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.